Así chicos, continuamos con The Last of Us, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Pues, ¿a dónde voy? A correr No es el hijo de puta Veamos si los ayuda Hijo de puta Salve ahí, cobarde ¿Qué decías? Demonios Tengo que jugar más inteligente Goddamit No tiene otro maldito diálogo, ¿en serio? Escondense ahí, sí Ok Viendo que ya no hay nada en esta parte, por si me puedo largar Estoy con cuidado Eso es, eso es carajo Yo creo que le puedo pegar desde aquí, pero Regresa al lugar de donde viniste, maldición Uy, demonios Dispara Dispara Corre, 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 corre Mierda, si me pegó Hijo de perra Demonios No me dejó disparar Hijo de perra Ok Ahí está Miren por abajo Pues ni tanto, cabrón Exacto Exacto, perro Exacto Goddamit Según yo sigilo ¿Cuál puto sigilo? ¿Cuál puto sigilo? Esos diálogos están bien geniales Salgan de ahí, no es así, güey Voy a salir a que me dispares con tu puto sniper, ¿no? Genial O sea Toda una puta casa para Dos porquerías, nada Ok Ok, veamos que hay por aquí Salata de duraznos Ok Ok Como dice Yo no entiendo O sea, ¿cómo mierda me ve a través de las putas paredes? ¿Qué tiene rayos X? ¿De qué? Se supone que estoy escondido en una casa O sea, no entiendo cómo mierda me puede ver Ah, ya Es un juego Uh, qué cool No puedo atravesarlo No, ah, me equivoqué de puto botón Este no es tu territorio, amigo Atrápenlos Atrápenlos Estás muerto, idiota Se supone que están No, no me voy a arriesgar Se supone que aquí no me tiene la vista Se supone, ¿verdad? Porque cada cosita en este juego Me los eché a todos Genial Esa mierda hace ruido O sea, yo creo que si hubiera entrado por atrás Sí, me hubieran escuchado lo más seguro Déjame Sí, mejor me gasto la pistolita En caso de que la necesite Qué bueno Un tal puto sniper Creo que está en el tercer piso Ok, creo que no hay nada Ok, vamos al último piso Está en el otro lado Perfecto Ya se había Está en el tercer piso Está en el tercer piso Está en el tercer piso No, es que se está No No Vamos, chicos Vamos, Joel Mierda Ahí está, huevo Uno, dos, tres Cuatro Cinco Cinco Oh, no Vamos 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 Pensaron que se nos podía escapar ¿Ah? Viergas, headshot Mierda No, hace como mierda le pego a ese cabrón No, huevo Mierda Eso fue intenso ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joan Mira esto Por fin, por fin Sam Henry Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Goddammit ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 no 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 son un chingo no vámonos 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 estamos bien estamos bien jodidos no es que es imposible en serio para toda esa manada no brome lo digo en serio era el cumpleaños de todo todo lo que quería era alquilar dos carlos y recorrer el país moriría feliz si pudiera dar una vuelta con una de esas qué tal estuvo fue bueno muy bueno bueno puedes creer esto vamos amigo dame detalles descríbela saben que ustedes necesitan privacidad no 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 elly elly no se trata de una moto cualquiera subirse a una de esas sentir ese motor no hay nada igual o si como lo sabes le he visto en mis sueños no creo que alguien de nuestro grupo aparezca sí lo peor de todo es explicárselo a Sam exactamente ese va a ser el malito problema bueno se puede decir que esos dos ya son amigos qué haces llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy ya veo y qué tal estamos de duraznos en lata ¿te envió Henry? no ¿no? ¿por qué me enviaría Henry? para asegurarse de que no cause problemas diría que todos lo hicimos muy bien especialmente tú ¿todo está bien? todo está bien bien buenas noches ¿cómo es que nunca tienes miedo? ¿quién dijo que no? ¿a qué le tienes miedo? veamos los escorpiones son tenebrosos ¿a estar sola? no quiero terminar sola ¿y qué hay de ti? esas cosas de ahí afuera ¿qué tal si las personas siguen adentro? ¿qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? tengo miedo de que eso me suceda a mí bueno primero somos un equipo ahora así que nos ayudaremos y segundo tal vez parezcan personas pero ya no son humanos Henry dice que pasaron al otro mundo que están con sus familias como en el cielo ¿crees que sea cierto? con todo lo que pasó creo puede ser que sí pero no lo crees supongo que no sí yo tampoco oh con toda la charla seria casi lo olvido si no se entera de esto no podrá quitártelo bien estoy cansada te veré mañana valía madre eso huele bien buenos días ¿y Sam? hoy lo dejé dormir bueno si quieres que se una puedes despertarlo bien ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¡Nada! ¡Está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Sí, pero! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? oh por Dios ¿Sam? oh no ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí ¡Henry! ¿Henry ¿Qué has hecho? voy a sacarte el arma ¿de acuerdo? ¡Sam! bien, bien tranquilo es tu culpa nadie tiene la culpa Henry ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry no! no, mierda no, no no, mierda no, mierda el otoño Pues ni tanto, ¿no? Se ven las montañas ahí bien chingón ¿Qué hay aquí? Solo sigamos el río, nos llevará directo a Tommy Vamos Me iba a venta por el otro lado ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy No están juntos, claramente algo sucedió Tuvimos desacuerdos, eso es todo Oh, aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado un tiempo Pero como es Tommy, en algún momento abandonará Creo que sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Dios Pero nos ayudará Creo que lo vamos a descubrir Bueno Cono sin tu ayuda Llegaremos allí Sigamos avanzando Exactamente Exactamente Puente sote Allí hay otra Allí hay otra Creo que ya no hay nada por acá No, ya no hay nada Vente para acá Eli Dejenme investigar este lado No Es que donde menos crees Ahí hay cosas Eso de ahí es una planta hidroeléctrica ¿Una de qué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace ¿Cómo vamos a pasar? Por acá arriba, ¿no? Por acá, acá adentro Bien Esto es Bueno, las dos flechas se quedan Está, me la recupere Tiramos una Bueno, tenemos medio camino Si subimos la otra parte Podemos pasar Exacto, pero ¿cómo? Bueno, aquí tengo que nadar Pero aquí no hay nada Ah, acá abajo, a ver Ok Agarra oxígeno Ya, ya vi cómo Un error Un error Cuesta No Ay, Satora Increíble Me atorea Ay, qué putería En serio Es que no mames Se la mamaron ¿Dónde está? Bien, Eli, necesito que... Ya sé Ya sé Que suba la maldita paleta ¿Dónde me la llevo? Ok, es para acá Perfecto Bueno, volvamos en lo que Eli Cierra la otra Ya podemos pasar Ten cuidado en cruzar esta cosa Lo tendré Trabajo en equipo A ver, por aquí Una tumba Es muy pequeña Para una tumba Olvide dejar a ese estúpido robot En su tumba ¿Qué debo hacer con eso? Déjala aquí ¿Qué? Quiero hablar sobre eso No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? Las cosas pasan Y seguimos adelante Es que... Es suficiente Vayamos con Tommy No viene a esa persona Que no le gusta Hablar lo que es ¿No? ¿No? Lo sé Yo también Me conocí al mismo camino Deberíamos entrar No podemos rodearla Nos abriremos camino A través de la planta A huevo Diez pastillitas ¿Ya? Increíble Veamos que hay aquí Un mapa Mapa de la planta de energía Uy, uy, uy Este sí me está gustando El diablo El diablo O sea, del diablo Yo creo que la voy a... Parece una magnum Ni piensas en buscar tu arma Dile a la chica que arroje la suya ahora Eli Haz lo que la dama dice Sí Díganme que están perdidos No sabíamos que el lugar estaba ocupado Solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él Es mi maldito hermano ¿Tommy? A cielos ¿Cómo estás, hermanito? ¿Demonios? Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Sí, señora Gracias por no volarme los sesos Hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado Todos terminamos involucrados en un punto Eli, ¿correcto? Sí ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? Muchísima Falsa alarma Son amistosos Estuvimos lidiando con asaltos Perfecto ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Hasta caballos ¿Cuándo anduviste a caballo? Exacto, ¿cuándo? Winston Un soldado de la zona Él me enseñó ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después Eso sería genial Listo Eh, gracias Tommy No hay problema Muy bien, sigamos recorriendo ¿Earren? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Houser y al resto para que me releven No, estaré muy bien Solo ve a casa con tu familia Son solo unas horas más Lo resistiré Lo de un caballazo ahí Un patadón Déjala, sigo ¿No? ¿No? Entonces Ah, carajo O sea Me acerco No es maler Exacto, ve Yo creo que voy a parar el stream Porque te voy a empezar a amartillar No, pues que van a estar Toma Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien Bueno La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Sí Sí, de acuerdo Veré cómo está todo con los muchachos Vamos A ver No hay nada Vamos a hablar con Tommy Vemos que hay en este cuarto Algo útil Sí, a huevo Genial A ver, vamos a ver si puedo tener este Sí Uno Dos Sí, ya no tenía Nomás tenía Cero Ábrele, ábrele No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias suertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar Para autoabastecimiento Tenemos cosecha El ganado ¿Recuerdas que pensábamos Que ya nadie podría vivir así? A ver, sí se puede Pero Imagínense Con millones de infectados ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar Con los infectados ¿Verdad? ¿Quién no? Es el nombre que tenemos Bueno, quizá no tienes que Exacto Un perrito Es un buen chico Pero es bueno tenerlo cerca No, a huevo Un perro siempre te va a avisar Cualquier, este Problema Cualquier amenaza ¿Verdad? Esos dos genios Van a hacer que la planta Vuelva a la vida Creemos que lo haremos esta vez No nos crees Yo no dije eso Te han puesto un millón A que funciona Seguro Que sean dos Casi estamos listos Solo falta poner el escudo En su lugar No hay apuro La huevo Aquí hay una mesa de trabajos Espérenme Es hora de trabajar Mierda, Dios Deja el Facebook Abierto No puedo, ¿en serio? Tengo que hacer esto Así o sí No, esta arma Está muy grosera No puedo, el arco Quedan 31 Vamos a gastarnos aquí Eso estará bien Y hasta aquí lo dejamos amigos En el siguiente ley continuo A ver que está Está genial esta parte La del suicidio estuvo cabrón Pero pues ¿Qué harían ustedes? Me despido Nos vemos en el próximo Bye 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 Gracias.